La Luna es el satélite natural de la Tierra. La razón por la que siempre se ve la misma cara de la Luna es porque gira al mismo tiempo que rodea la Tierra. Los movimientos de rotación y traslación de la Luna duran aproximadamente 28 días. La Luna no tiene luz propia pero recibe los rayos del Sol y se reflejan en su superficie. Según la posición de la Tierra y la Luna con respecto al Sol durante el movimiento de traslación lunar, se presentan cuatro fases definidas. La Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Estas cuatro fases de la Luna vistas desde la Tierra, si vives en el hemisferio norte, las observas así. Pero si vives en el hemisferio sur las verías de esta manera. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video. Espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.